Por medio de redes sociales, enfermeras y enfermeros iniciaron una campaña solidaria brindando apoyo a los sectores vulnerables que por la pandemia de COVID-19 deben evitar salir de casa por el alto riesgo de contagio y consecuencias que representa dicho virus para ellos. Con los hashtag quédate en casa, gente buena, enfermeras y me uno, en un gesto noble comparte una fotografía de ellos portando su uniforme y el siguiente mensaje. Si tienes en casa a un adulto mayor vulnerable y que no puede asistir a un hospital por la situación actual por el COVID-19, que necesite canalización, un retiro de puntos, una curación, una inyección o cualquier actividad en la que yo pueda contribuir o apoyar, ofrezco mis servicios de manera gratuita, así que pida a mis contactos que compartan. Las redes sociales se han llenado de este humanitario movimiento al que cada vez se suman más profesionales de la enfermería, no solo en Michoacán, sino en todos los rincones de la República. Si conoces a alguien que requiera ayuda de alguno de estos jóvenes, no dudes en compartir la información. Meganoticias Michoacán hace un llamado a la población en general a respetar y cuidar a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud que realiza una ardua e incondicional labor contra el COVID-19. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.